En la nueva fuerza política de Pambol felicitamos la decisión que ha tomado la presidenta Yanine Áñez al declinar su candidatura. En Palacio de Gobierno le hemos pedido, en nombre del pueblo boliviano, declinar su candidatura para pacificar el país y así dedicarse íntegro al pueblo boliviano. En ese sentido, hoy creemos es importante indicar que la señora Yanine Áñez ha recuperado la dignidad de las mujeres y ha demostrado una vez más que se puede dar un paso al frente por Bolivia, por la patria y así también debería tomar la decisión el señor Carlos de Mesa y el señor Arce y otros viejos partidos políticos que hoy realmente han hecho mucho daño al pueblo boliviano.